3 adjetivos calificativos que te definan Número 1, ¿cómo sos? Bueno, una mujer limpia Número 2, honesta Número 3, y muy puta Alberto Beto Rufino 707, o bien, mandás ¿Qué disco? Ojete, ojete al 707 Vamos, llamá, llamá Ya salen, ya salen hoy, 300 pesos Hola, hola, ¿quién está? Hola, ¿cómo te va? Bien, querido, ¿cuál es tu nombre? Fabricio de Colegiales Fabricio de Colegiales Decime Tengo la palabra, ¿eh? Tengo la palabra ¿Cuál es la palabra? Chota ¡Bien! Fabricio Ganaste los 300 pesos Me vienen bárbaro Quedate en línea y hablás con la producción, así lo pasás a retirar, ¿eh? Dale, estaba, estoy acá con Tubi ¿Con Tubi? ¿Qué Tubi? Tubi es jardinaria Un beso Un tema que es bastante tristón, se puede decir Es un tema difícil, pero bueno Y las flores en la cabeza que representan un poco el renacer El nuevo, una nueva vida Por eso Sí, sabía Fuerza, Pachu Fuerza Y el beso que hicimos, que quizás, permiso, ¿eh? Que se viese más así, representa el beso Eso es una boca No, una molleja de elefante No, una molleja de elefante Una boca Perdón Una boca Un beso Quizás no nos quedó bien ¡Qué bueno! Mirá cómo se desplazan Ellos vinieron a ver el estudio Sí ¡Bate, chicos! ¡Bate, cobre, puto! ¡Una bombita! Miralo ¿Vos ves el desplazamiento que tiene? No, no puedo seguir, mirá Artes marciales Mirá Lo hace perfecto, ¿y es? Custodia No tiren más, por favor Pura destreza Una escenografía muy especial Antes que sí lo llegaron A chequear que esté todo 10 puntos ¿Qué sorcho van a ser? Tema de Duran Duran ¿Qué? En la mira de los asesinos A view to kill Y somos amigos del arquero Abondansieri Traigan guionistas Ahí va Invalidnos, Trump Face to face In the sneaker Versión sueco Versión sin dignidad Versión con hemorroides Algo le duele Tema acá que va a cantar algo De George Michael De George Michael ¿Va a cantar el ámbulo? Aunque sea un estribillo Algo así Así el jurado puede trabajar Y puede valorar De George Michael Va a cantar el chicle Va a cantar el chicle No solamente va a cantar Sino que va a cantar en inglés Nunca se lloró tanto En la televisión argentina ¿Está para cantar, Oscar? Sí Cuando estés para cantar Dígame que lo anuncio Ok ¡Vendero! Ya estoy Ya estoy Ya estoy Canta Faye de George Michael Oscar Pazé de Rosario 40 años ¡Víale! ¡Vamos! ¡Loco! Ya arrancó ¡Decí algo! ¡Decí algo! No puedo No puedo No puedo No veo un carajo No puedo No puedo ¡Emoción! Se quebró el llanto El participante Número 3 Oscar Pazé Después Acapella un poquito Aunque sea Va a arrancar de nuevo Dice la producción Pero sí está preparado Le vamos a pedir al jurado Que no tenga en cuenta Esta vuelta Porque Está desequilibrado Se quebró Está muy nervioso Si Si se pueden arrimar Para que A lo mejor Cantar más cerca Las lágrimas son Más cerca del jurado Más cerca del jurado En una de esas Te relaja ¿Sí? Sí, vamos ¿Estás listo? Disculpa al jurado En serio Bueno, no tienen en cuenta Esta primera interpretación Así que vamos de nuevo Oscar, otra oportunidad ¿Usted me avisa a Oscar Cuando está listo para cantar? I'm ready Canta Oscar Pazé ¡Véale! No conocemos el idioma ¡Qué canción! ¿Por qué? ¡Y de su emoción Time to beat my heart Way up And when the love comes down without Tampoco vamos a hacer un sufrimiento del participante, la verdad, intendente, estamos viviendo todas las emociones en su show. La familia está como loca. Era algo que no teníamos previsto, por ejemplo, está tan emocionado que no puede terminar la canción. Sí, sí, y puede pasar, puede venir un participante que la rompa cantando, otro que cante más o menos, y él no está preparado. La verdad que el público y el curado lo desequilibrado.